Es un placer escuchar a una ministra que entiende lo que dice. En el año 2011, la Troika llegó a Portugal y a España llegó disfrazada de Real Decreto 16-2012. El Gobierno anterior nos vetó las dos leyes, tanto la del Partido Socialista, capítulo 1, como la del capítulo 2 que teníamos nosotros, que tenía nuestro grupo parlamentario. Parece ser, por la exposición de la ministra, que no van a ser necesarios estos dos proyectos de leyes. Otro aspecto fundamental es la privatización que ha sufrido nuestro sistema sanitario, campo que la ministra conoce perfectamente porque lo ha peleado con mucho valor y con excelentes resultados en contra de lo que ha comentado el portavoz de Ciudadanos. No entendemos perfectamente su planteamiento porque ellos en su principio fundamental llevan financiación pública y provisión privada, que es el negocio al fin y al cabo. O sea, que entendemos muy bien el planteamiento que han hecho. No sabemos si conoce la ministra el documento que mi grupo parlamentario, las compañeras de la Asamblea de Madrid han registrado en la Fiscalía la semana pasada. Si no es así, pues ya se lo entregaremos después. Como no puede ser de otra manera, nuestro grupo parlamentario está junto con la Marea Blanca, con los distintos colectivos, para empezar a cerrar, a solicitar, para empezar a cerrar las puertas que, entre ellas, abrió ampliamente la Ley 15 de 1997 y para que nuestra sanidad no siga siendo un nicho de mercado. Otra denuncia continua, que en la denuncia, en el enunciado nos asemejamos a Ciudadanos, pero nada más que en eso, en el enunciado, es la desigualdad entre los 17, sistema sanitario y el INGESA. Como ya se han comentado aquí, en otros grupos políticos, tenemos comunidades autónomas con una dotación por encima de 1.600 euros habitante y año y otra 1.100 habitante y año, siempre, además, que tanto una como otra aportan el 30% de su presupuesto total a sanidad. Esto requiere un abordaje serio, estudiado y rápido de la financiación de las comunidades autónomas. Y seguimos con la inequidad. Hemos denunciado en esta comisión cómo hay personas con la misma situación clínica en otras comunidades autónomas que en unas tienen acceso a tratamientos de alto coste y en otras no tienen acceso. Para eso, se cuenta con el corazón de las 17 comunidades autónomas y el INGESA, que es el Consejo Interterritorial, como ha comentado antes la ministra. Y una herramienta que también se ha comentado del Consejo Interterritorial es el Fondo de Cohesión y el Fondo de Garantía Asistencial. Nosotros hemos solicitado repetidamente que este fondo tiene que tener la dotación que se dio inicialmente. Sabemos cuánto es la cantidad y que la necesidad, sobre todo la solicitud, de que las innovaciones terapéuticas deben de estar centralizadas y costeadas por este fondo para las comunidades autónomas. Aunque también se ha comentado aquí que todos los políticos hablan de la atención primaria en esos términos, yo es la primera vez que a una ministra le oigo hablar en esos términos de la atención primaria. Y le digo que estoy muy interesado en ello. Que estos últimos años ha estado bastante maltratada y que es fundamental para la calidad de nuestro sistema sanitario. Y respecto a los profesionales, de acuerdo con todo lo que se ha hablado aquí, de que los profesionales sanitarios son los que han mantenido en pie nuestro sistema. A pesar de la temporalidad, de los contratos precarios, de todo lo que aquí se ha denunciado. Pero, por favor, yo le pido al ministerio que planifique la cantidad y el perfil de los profesionales que necesitamos. Que no haya presión y que se enfoque hacia los problemas que tiene la población. Otro punto, también importante, aconsejamos que la ministra eche un ojo al Consejo Asesor e identifique, entre otros, al vicepresidente, a su vez director de estrategia de Mestroni, que, por cierto, el Gobierno anterior no nos contestó a la pregunta de cuánto facturaba Mestroni al Sistema Nacional de Salud. Y llegamos a la joya de la corona, que, por el tiempo, no me da tiempo. No, solamente cuatro frases denunciadas de titulares. Engaños sobre el precio que cuesta desarrollar los medicamentos. 24% de facturación en marketing frente al 12% de investigación. Ocho de cada diez asociaciones de pacientes reciben dinero de la industria. Hay que seguir la trazabilidad del fármaco para valorar el coste final. Si no, pasará lo que está ocurriendo actualmente. La industria farmacéutica fijará el precio al límite de lo que los estados pueden pagar. Ministra, nosotros… Tiene mucho trabajo. Nosotros le vamos a acompañar, siempre que vayamos, por el mismo camino. Muchas gracias.